Durante la administración del presidente López Obrador se registró el ingreso de 185.734.558 migrantes regulares en México. Carlos Ahumada llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Argentina. Tras más de 10 años fuera del país, el empresario no se opuso a la extradición, pues él se puso a disposición del juez. Kylian Mbappé es presentado como el nuevo jugador del Real Madrid ante miles de seguidores en el Estadio Santiago Bernabéu. Ángela y Pepe Isla reaparecen abrazados, dejando atrás los rumores de que estaban distanciados. Por su parte, Ángela no ocultó lo orgullosa que se siente de su padre. Luego de que Pepe participara en el show de Jimmy Kimmel Live, dijo, tengo el papá más cool del mundo. ¡Gracias!